Dulce amor Dulce amor que he sentido en secreto por ti Fuente azul que a soñar con vida Donde rechaza el alma su eterno florecer Las emociones que tú me despiertas Perfilman el enseño de mi bella ilusión Como una roca de amor entreabierta Te llevaré en la vida sobre mi corazón Las emociones que tú me despiertas Perfilman el enseño de mi bella ilusión Como una roca de amor entreabierta Te llevaré en la vida sobre mi corazón ¡Gracias! 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 Dulce amor que he sentido en secreto por ti Fuente azul que a soñar con vida Donde rechaza el alma su eterno florecer Las emociones que tú me despiertas Perfilman el enseño de mi bella ilusión Como una roca de amor entreabierta Te llevaré en la vida sobre mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!